Partida en el clásico Francisco de Miranda va por fuera Trajano con el caballo Randy y Troquel, quedó George Silk en el último lugar, apenas hay seis cuerpos, del primero al último, domina Trajano el número cuatro, el clásico Francisco de Miranda de 1989, en el segundo puesto corre Randy, en el tercero George Silk, ahora quedó Troquel en el cuarto y último lugar, los primeros cuatrocientos en veintidós, cuatro quintos y ya el potro George Silk cae sobre Trajano, George Silk viene a controlar al puntero Randy quedó tercero y Troquel permanece en el cuarto y último lugar, desplaza por fuera George Silk con el canteón Juan Vicente Tobar y se viene a dominar el clásico inauguración o Francisco de Miranda de 1989, George Silk solo en la punta, el hijo de George Mister que entrena a Víctor Urbina, ataca para el segundo Randy, para el tercero Trajano y sigue Troquel en el último lugar, entran en la recta final y el potrillo George Silk está solo, 46 exacto a los ochocientos, Randy cae fuerte en los finales para tratar de comprometerlo, George Silk domina, Randy a la carga por fuera en los finales, se defiende por dentro George Silk, insiste Randy, pero domina George Silk en el clásico, era Troquel en los finales por dentro, Troquel pasando para tratar de sorprenderlo, pero se defiende el caballo, George Silk, Troquel a punto de sorprender Randy entra tercero y último Trajano.